Los problemas de baja autoestima son de los problemas más frecuentes que acuden a la consulta de psicología. Hay veces en donde es el principal problema, los pacientes te dicen vengo porque tengo baja autoestima y hay otras veces en donde los pacientes vienen por terapia de pareja, ansiedad, depresión, adicciones u otros problemas psicológicos y lo que se esconde detrás de ellos es una autoestima muy baja. Repararla consigue mejorar todas esas otras situaciones asociadas. Por lo tanto, si tú o alguna otra persona que conozcas tenéis baja autoestima, quédate porque vamos a hablar de cuatro puntos claves en la baja autoestima. El punto número uno sobre el que debes reflexionar es que la culpa de la baja autoestima la tienen los demás. Bueno, te lo voy a explicar un poquito mejor. No es exactamente que la tengan los demás, sino que es lo que tú piensas con respecto a la opinión o a la visión de los demás. Si los demás no existiesen, tú no tendrías baja autoestima. Y este es el punto sobre el que quiero que reflexiones. Bueno, por ejemplo, si tú estuvieses viviendo en una isla desierta porque naufragaste hace unos 10 años y llevas 10 años viendo amanecer en esa isla desierta y viendo cómo el sol se pone y construyendo cabañas y construyendo pozos y haciendo tu vida ahí, probablemente tu autoestima no fuese baja. ¿Por qué? Porque no tienes allí nadie con quien compararte. Porque el problema aparece, como vemos en este punto uno, cuando tú o ves a los demás y te comparas con ellos o tienes una opinión con respecto a su comportamiento, pero siempre buscando esa aprobación de los demás o ese gustar a los demás. Con lo cual, el punto uno para reflexionar es los demás son los culpables, entre comillas. El punto dos es que la imagen que los demás te transmiten es mentira. Es mentira. Y esta es una de las cosas que quiero que aprendas y que recuerdes. Lo que tú ves de los demás es mentira. ¿Por qué? Por dos motivos o dos vías. La primera de las vías es porque tu cerebro y tus ojos están preparados para detectar las virtudes, los éxitos, las destrezas, las habilidades de los demás. Tú ves en tu entorno gente que destaca porque hace bien deporte, se lleva bien con la gente, liga mucho, se le dan bien las matemáticas, sabe escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un sesgo o un error de procesamiento mental que consiste en que de todo lo que hay en tu alrededor, la gente de tu alrededor, coges aquellas cosas que ves que destacan. El segundo de los sesgos lo producen los demás hacia ti y este lo vas a identificar rapidísimo. Lo que los demás te lanzan de cómo es su vida es una ficción. Bueno, no vamos a decir una ficción, vamos a decir mejor un filtro que te deja pasar sobre todo lo positivo, los éxitos, las grandezas, lo bien que se lo han pasado en esa ruta de senderismo, lo bien que se lo han pasado aprendiendo a patinar, lo bien que se lo han pasado escalando esa montaña o en esa cena con ese grupo de amigos. Y la gente te va a transmitir, y solo tienes que verlo por redes sociales, que su vida es maravillosa. Hoy es el mejor día de mi vida, hoy le he pasado realmente bien. Y digo, vamos a ver, si me estás diciendo que tienes un problema emocional gordísimo, tu Facebook me está mostrando exactamente lo contrario. Pero esto no es una excepción, esta es la norma. Esto es la norma de toda la gente con la que te cruzas, que tenga redes sociales, muestran en sus redes sociales lo bonita que es su vida y no expresan todas las miserias, las intimidades, las vergüenzas, los miedos, las preocupaciones que todo el mundo tiene de manera genuina, que también conforman parte de la personalidad y de cómo es esa persona. El 100% de uno tiene un porcentaje, ya sea más pequeño o más grande, de miserias, de miedos, de vergüenzas, de cosas que no sabes hacer, de cosas que te preocupan, pero eso no se externaliza, no se exterioriza, la gente no lo ve. Entonces, el segundo filtro que está vinculado con tu baja autoestima parte de que no estás viendo la realidad. Por lo tanto, llegamos al punto número 3, vinculado con el anterior, con el 2. El punto número 3 es no saques conclusiones de los demás en función de las cubiertas. Las cubiertas te lo planteo porque ayer fui a la Biblioteca Pública de Valencia y dando una vuelta por la biblioteca encontré un libro muy llamativo porque tenía unas tapas, unas cubiertas muy lujosas, con incrustaciones de pedrería, con terciopelo, muy suave, con unas tapas bastante gruesas además y pensé, ¡guau, cuánto se han gastado en las cubiertas de este libro! Y la pregunta es, ¿podemos asumir o intuir lo bonita que es la historia que describe este libro por esas tapas o esa cubierta? ¿Podrías decir que es un libro maravilloso y recomendable? ¿Que es un libro envidiable? ¿Que es un libro en donde el autor describe cosas súper bonitas? No. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que leer página por página para poder tomar una decisión más o menos objetiva. Y lo que hace la gente, ya no solo en redes sociales, que comentaba antes, sino también en las típicas charlas de cafetería o en las típicas charlas de parada de autobús o en los viajes que haces, es que no muestran, no exponen el 100% de quién son. Por lo tanto, no puedes compararte por la información que te está dando una persona de sí o que está haciendo pública, por ejemplo, que estás haciendo pública en la tele. Nos comparamos a veces con los celebrities de la tele, con los famosos, con lo bien que van sus vidas y no es razonable porque no están siendo objetivos en esta externalización de información. Por lo tanto, el punto número tres es asume que jamás puedes compararte con los demás. ¿Por qué? Por lo que ves de los demás. Es mentira. Es mentira. Si te fijas en lo que los demás van a dejar que veas de ellos, solo vas a ver prácticamente siempre cosas buenas. Y a lo mejor en algún amigo o amiga muy íntimo te cuenta sus miserias, sus vergüenzas, sus preocupaciones. Pero eso va a pasar con gente muy excepcional, gente muy puntual. Con el resto de la gente tendrás la sensación de que viven vidas maravillosas. Y la verdad es que todos tenemos nuestras virtudes, capacidades, habilidades y cosas que hacemos francamente bien y otras cosas que se nos dan especialmente mal y que nos avergüenzan, que nos gustaría hacer mejor, que envidiamos a otros porque las hacen mejor. El problema es que cuando te comparas con los demás, te comparas siempre con las cosas buenas y no con lo que tú haces mejor que otros o con las destrezas que tienes o tus capacidades o tus habilidades en general. Solo te comparas con lo que los otros te están dejando ver y lo que te están dejando ver es lo bien que les va todo. También por ese filtro positivo que tiene tu cerebro que decíamos antes de cazar lo bueno de los demás. Entonces asume hoy que tienes que dejar ya de compararte con los demás. Y el punto 4, el último, el más importante de todos, es que recuerdes siempre que tú tienes valor simplemente por ser un ser humano. ¿Y cuánto valor tienes? El 100%. Ni tienes el 80%, ni tienes el 30%, ni tienes el 10%. Tú tienes el 100% de valor y debes decírtelo todos los días. Y la gente que hay a tu alrededor ni te gana ni te pierde. Tienen también el 100% de valor. ¿Por qué? Por ser seres humanos. Al ver a otra persona jamás puedes pensar que esa otra persona es más que tú. Porque no lo es. Porque es exactamente igual que tú. Porque tú vales el 100% y es algo que debes recordarte todas las mañanas. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que te gusten estos temas de psicología. Si es así, suscríbete abajo en el botón y te avisará el sistema de todos los otros vídeos que vaya sacando. Nos vemos próximamente en otro vídeo del canal. Hasta luego. Chau.